Hola, bienvenidos una vez más a DescondoCito11 Estamos en el ARAF Falcon en la sección Today Discover y hoy vamos a hablar sobre el panel EPU el cual lo vamos a encontrar situado casi debajo de la palanca de gases y bueno, vamos a enfocarlo bien enfocado he quitado el tracker y ahora estoy moviendo con el ratón la cámara y aquí vemos el panel EPU como podéis observar tenía el avión encendido y veis que es un panel muy simple con una luz tipo Corri y aquí otra luz aunque no se ve ahora con la palanca de gases la sombra que le da y aquí una guarda roja con un interruptor de tres posiciones lo habitual va a ser llevar este interruptor en la posición normal la EPU su funcionamiento normal va a ser el activarse cuando hay algún tipo de fallo eléctrico o se nota que nos falta electricidad ya sea porque hemos perdido los generadores hemos perdido el motor siempre va a ser un una turbina por así decirlo que consume la EPU o sea, hidroacina, perdón la EPU es una turbina que consume el combustible hidroacina el cual es muy tóxico y nos va a dar unos 10 minutos de autonomía hablando eléctricamente recordar que los mandos de vuelo se mantienen por ordenador con lo cual nuestro avión necesita electricidad necesita electricidad y nos hace falta en caso de que perdamos el motor algo que genere esa electricidad como podéis ver si hago clic derecho lo pongo en la posición de OFF y aquí en el manual y en documentación tengo una pequeña discrepancia así que os la voy a comentar los dos sitios y Falcon BMS funciona de la siguiente manera estamos en BMS 4.33 es que si se te enciende la EPU el interruptor OFF lo único que hace es una vez la EPU esté encendida apagarla vale o sea no nos va a prevenir de que funcione simplemente evita que siga funcionando cuando ya no es necesaria y corregimos vale tanto en NORM como en la posición OFF cuando tú tengas un fallo que la EPU tenga que entrar al servicio activo por así decirlo va a entrar la única manera de apagarla porque tú consideres oportuno o necesario apagarla va a ser mover el interruptor a OFF si lo tenías en normal simplemente lo pones en OFF si lo tenías en OFF lo llevas a normal y lo pones otra vez en OFF vale eso es como funciona en BMS como pone en un manual como he visto en documentación en las páginas web pero he encontrado en una página web no he encontrado ningún documento así oficial para confirmarlo y es por ello por lo que BMS no implementa estas cosas sino encuentra en un documento digamos de una manera formal y es que he encontrado que si tú te dejas a posta accidentalmente te dejas el interruptor en OFF antes del despegue como todavía tienes peso en ruedas el avión sabe que es antes del despegue y te vas a volar con él en OFF aunque después lo pongas en normal o en ON la EPU nunca jamás va a funcionar vale entiendo que es un poco ilógico esta forma de funcionar porque es un sistema de reserva necesario se pueden perder los generadores y esto hace falta porque nos hace falta electricidad entonces no entiendo muy bien por qué se ha diseñado de esa manera pero lo he encontrado en la página web y si algún día veis que funciona de esa manera así el vídeo seguirá siendo útil porque os lo indico simplemente os lo indico por eso y aunque surge esa duda os comento que en Falcon da igual que lo tengáis en OFF o NORM antes, después, durante en cualquier momento del despegue siempre va a entrar en funcionamiento cuando haga falta y en la posición ON que hago clic izquierdo veis que se activa automáticamente y aunque ahora mismo el motor está activado se nos activa consumiendo hidracina por eso en este corre en esta luz con textos pone hidracina la luz de arriba y abajo aire y aparte la luz verde de que está funcionando la luz verde siempre va a decirnos que funciona la única dato va a ser si está consumiendo hidracina o está consumiendo aire del motor ¿vale? está consumiendo aire del sangrado del motor ahora mismo podría funcionar simplemente con aire del sangrado del motor me explico tenemos un fallo de generadores como tenemos un motor porque el motor sigue funcionando la EPU va a entrar en funcionamiento pero sangrando aire del motor para mover su turbina y va a generar esa electricidad no va a hacer falta el uso de hidracina pero como lo hemos dado a ON o imaginaros que nos fallase el motor o que el motor no nos diera suficiente presión de aire ¿vale? cualquier situación va a entrar en funcionamiento la hidracina la hidracina es un combustible sólido muy tóxico que alcanza unos 1500 grados Fahrenheit al activarse ¿vale? entonces cuando se hace en tierra que realmente no se hace nunca porque os lo digo es muy tóxico y siempre que ocurre algo un accidente aéreo con un F-16 la zona tiene que ser tratada especialmente porque hay hidracina entonces es muy tóxico ya os digo hay unos procedimientos especiales no se suele testear nunca con hidracina ni hacer nada ¿vale? entonces simplemente cuando nos haga caso o cuando nos haga falta en el aire es cuando el solo entrará la hidracina si nos falta algo entonces importante para vosotros cuando se lo ponga aire es que está sangrando el aire del motor y no estamos consumiendo hidracina y cuando está iluminado estamos consumiendo hidracina para ver cuánta combustible de hidracina nos queda aquí en la consola derecha donde el stick vamos a ver a la derecha del stick tenemos el EPUFUEL porcentaje como veis ya ha consumido un 20% de mi hidracina vale esto haceros a la idea que os va a dar unos 10 minutos de autonomía con lo cual si la hidracina empieza a funcionar tenéis que plantearos aterrizar en el aeropuerto más cercano a un rango menor de 10 millas vale la hidracina aparte de darnos sistemas eléctricos también nos va a dar presión hidráulica pero solo nos lo va a dar en el sistema A aquí veis que tenemos dos sistemas de presión hidráulica el A y el B que ya en su día veremos que alimenta cada uno vale porque esto ya si empiezo a enlazar un sistema con otro vemos que empieza a estar todo muy enlazado porque podría hablaros de qué sistema utiliza el aerofreno y después tendría que deciros dónde se abre el aerofreno vale y sería un tiquitaca tiquitaca entonces lo dejaremos para otro vídeo y veis el consumo de hidracina ya va por un 70 y no estamos haciendo nada si estamos demandando más hidráulico vamos a demandar más trabajo para la EPU con lo cual se va a poder consumir antes así que ya sabéis no os pongáis a dar vueltas como cafres cuando estéis con la hidracina y intentar volar directamente hacia el sitio que hay que volar apagando los sistemas que no sean esenciales aunque viene cierto que por mucha electricidad que empecemos a ahorrar no vamos a conseguir alargar la vida de la hidracina pero si generamos menos demanda por así decirlo la podemos conservar un poquito más nunca más de 10 minutos vale es el tiempo máximo siempre va a ser inferior luego en la práctica así que espero que os haya gustado el vídeo hayáis aprendido algo y sobre todo no uséis nunca la hidracina y antes de nada pues vamos a ver cómo la apago simplemente clic derecho lo pongo normal perdón clic izquierdo derecho derecho clic derecho la había dado y no cambiaba y veis que sigue funcionamiento porque ya que la he puesto en on se la dejó normal sigue funcionando tengo que llevarla off y se apaga directamente todo y después dejarla en on por ejemplo ya como como último toque si practicáis el reencendido en vuelo del avión del motor la EPU veréis que siempre entra en funcionamiento con lo cual tendréis que tener la precaución de comprobar si la EPU sigue en funcionamiento una vez que el motor está arrancado y pasarla a off si sigue funcionando o ponerla o dejarla en normal si automáticamente deja de funcionar vale también la EPU está vinculada ya os lo he dicho a la presión del motor del aire viene siendo sobre 80 RPM ya les lleva presión a la hora de arrancar veis que el motor ya está arrancado si todavía estáis en idle no le va a estar llegando presión así que lo mismo simplemente con que mováis la palanca un poco ya se auto apaga ok así que sin más ahora sí me despido un saludo espero veros de nuevo en el próximo vídeo darle like suscribiros chau chau no se te olvide de darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal en la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y videos anteriores